¿Qué es el Cajamarca? ¿Qué es el Cajamarca? En enero creo que también se va a hacer un museo en Andahuayas, también estoy invitado. Tuvido ahí mi diploma que tengo, mi recuerdo de, diríamos, homenajes, para el Cusco, para el Trujillo. Entonces, todas estas cosas me hacen pensar que ya no soy alimeño, sino soy peruano. ¿Qué es el Cajamarca? El Cajamarca. Entonces, ¿qué pasa de que, bueno, me gustaba dibujar, como todo niño, por supuesto, pero al no tener las herramientas o los materiales disponibles, en esa época la mayoría de las casas tenía las paredes de yeso. Y yo vivía una quinta a la espalda del convento de San Francisco. En Lima. A la espalda, sí, en Lima. Ahí había una quinta muy pintoresca, parecía una quinta hecha por Walt Disney. Una serie de cositas, vea las serranadas, y bueno, siempre lo recuerdo, ahora se voy también a recordar ahí. Y ahí me acuerdo que tenía como la pared de cemento, digo, de yeso. Entonces yo sacaba pedazos de yeso, y en el piso del Cajamarca, que era bastante grandazo, comenzaba a hacer mis dibujos. Todo esto me era dibujos, la gente se amargaba, que paraba rompiendo las paredes, pero no podía. Hacía en mi época, pues, yo hacía Mandlake, el Mago, Tarzán, la llanera solitario, esas cosas así. Y bueno, me acuerdo siempre de esa época que me gustaba el dibujo. Y los dibujos que usted hacía, ¿tenía alguna forma? ¿Ya empezaba a hacer algo abstracto? No, no, todavía no. Eso ya fue, ya fue un desarrollo. Me gustaba mucho también el arte manual. ¿Manual? No, no es para lo que tú dices. El arte manual, que yo en el colegio era un experto en eso, en ese curso, que se llamaba, que tenía varios nombres, que hacer cositas así. Trabajaba mucho con el cartón. Me gustaba dibujar con el cartón las siluetas. O sea, te dibujaba de la cara. Después me gustaba trabajar de paquetas. Agarraba un cartón, era niño, pero tenía, agarraba un cartón y lo dibujaba y lo doblaba por pedazos, había un carro. Después me llegó a una revista que se llamaba Milique. No sé si están hablando de tus padres. ¿Estamos hablando de qué año? ¿En el 40, 50? En el 45, bueno. Y entonces, pero yo no usaba eso. Yo usaba, yo tenía tiempo y instinto de creador. Yo he creado mi forma, creaba mis juguetes. Estos artistes creadores. Me gustaba más con mis juguetes que lo que me regalaban para Navidad, por ejemplo, a la revista de Navidad. Tengo una duda. Usted ha desarrollado mucho tiempo el tema abstracto, pero también ha desarrollado todo lo que es figurativo, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una pequeña historia. Yo estudié en la Escuela de Vías Artes del 52 al 59. Usted era la generación del 50, perdón, de la generación dorada, que cumplió 50 años este año, ¿no? Le llaman la promoción de oro porque salimos muchos pintores muy bien dotados con una nota de 20 y le pusieron con millarías de oro. No, 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 no. No, 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 no dibujo, como estaba creando estas cosas modernas, entre paréntesis, porque al inspirarme en la riqueza ancestral, en nuestras cerámicas, nuestros tejidos, dije, acá todos los paracas, a la barca, ¿no? Todas esas cosas, y la fuerza, los negros, el chimús, entonces dije, si agarro estas cosas y las combino con mi color, pues sería algo interesante. ¿Y para qué? Me fue muy bien, también me fue que el primer año de profesional, gané en Lima todos los premios, ¿no? En el nacional, en el municipal, y fue en el octubre. Después llegó el otro, el próximo año, mis amigos me venían y decían, Galdos, ¿te vas a presentar un nuevo curso? Estoy en duda, no te presentes, pues, Galdos, nosotros también queremos ganar. Así que, bueno, tuve que hacer un acto de humanidad, pero ya tuve que dejarme, una temporada, por supuesto, una temporada, porque después gané muchos premios, muchos premios gané a calle, en el extranjero, e inclusive tuve la suerte después de ganar en Brasil y en Argentina. Con estos premios quisieron que me conozcan más galerías de arte latinoamericanas, a través de eso ya me puse, pues, en Brasil, me puse ya individualmente, me puse en Panamá, me puse en Ecuador, en Colombia, me fue bastante bien, ya era un pintor latinoamericano, y las críticas me decían así también. Y la veja del 60. Y la veja del 60. Del 60, 70. Porque hay que tener varias cosas para ser artista, no solamente saber dibujar y pintar, hay que tener alma de artista. Hay que tener… ¿Cómo es el alma del artista, Maestro? Bueno, es una cosa que tú dices, aunque me buena idea, me sigo pintando. Habito que no, eso no tiene alma, pues, dije, no, no voy al material. ¿La seguridad? Hay que tener ángel de artista. El ángel, por ejemplo, tener una cosa mágica que guste. Puede ser, tú piensas una cosa fría, de repente, muy tosca, muy seca, muy seria. La gente dice, está bien, pero ahí pasa, pues, tienes alguna gracia en el movimiento, en la magia, te repito, en algo especial, entonces te vas destacando, pues. Después también, aventura, porque también viene la parte económica, ¿no? Sí, pues. Yo quiero casarme, quiero tener plata y quiero dedicos, entonces hay que saber… Pero a veces en el Perú es un poco difícil, porque no se vende mucho, ¿no? O sea, se venden muy pocos espacios y a veces ahí es donde el artista sufre mucho, ¿no? Mira, cuando yo ingresé con mis colegas estos, en Lima solamente había, creo, una galería de arte. Y que veis que tenés bigote, barba y peluca para poder poner ahí, claro. Y yo puse, no sé por qué, pero se llamaba Instituto de Alta Contemporáneo. Felizmente que en el Miraflores hubo una que se llamó Art Center, manejada por un norteamericano, casada con peruana. Sin embargo, ahí me dio una acogida, expuse con mis amigos Cajabarín y Gaviria. Y ahí también agarré bastante acogida, ahí también agarré bastante acogida. Así que vendí unos cuadros y primeros cuadros, y segundo fue nombrado ahí profesor en ese instituto. Entonces, fíjate, ese sueldito del instituto para el que vendí en, ¿cómo se llama?, en el Instituto de Alta Contemporáneo, más los primeros que gané para esa época ya era premillonario. Si acá me quedo, dije yo, aquí me quedo. Pero Maestro, yo conversando con muchos artistas de las artes, me dicen que cuando pintan y trasladan el color al bienzo, sienten una música interna, ¿no es cierto?, hay una música interna que sienten los artistas plásticos, pintores específicamente, cuando van creando y van dándole color a toda su creación, ¿no? ¿Y usted la siente? ¿Qué tipo de música siente usted? Esa es una música poética. Yo uso la música natural, te voy a decir la verdad. Cuando me ha gustado siempre el canto y las melodías, yo pinto trabajando con la música. Todo el día paro con música. Mi estudio es pura música. Entonces, si escucho esa música, ya no tengo la que tú dices, pues la música interna, tengo la externa. Ahora, creo que la cosa es, diríamos más que...